Oh, porque para que hasta aquí, hasta aquí, de la rubia, ay, ay, ay Porque para que hasta aquí, hasta aquí, de la rubia, ay, ay Para, 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 jajaja Hey, soy corrobate, que todo lo más sabe Soy raperro, los raperos Soy raperro, todo lo que tú no tienes Clase, quiero ser poco en la calle Somos camaradas, somos preso ilegales Tenielante, dominante Y el que no lo dice, no me importa que se largue Avanzante, arrollante Si no es lo que más he trunfante Mira la vecina como está en la esquina Mira el vecino como levasita Voy a estar bonita, yo no voy a iripa Solo quiero echarle una bailadita Y una quebradita, con tu hermanita Que es tan bonita, la señorita Que me la llevó por la esquina Y el que no me va a bailar Y el que no me va a gozar Que se vaya pasando Porque el que está aquí, está aquí, está aquí Dime la rubia, ay, ay, ay Porque el que está aquí, está aquí, está aquí Dime la rubia, ay, ay, ay Gracias a todos Because